Bien, ahora ya que estamos en el contexto de los accidentes de tránsito, vamos a observar cuáles son las cifras que hasta el momento Provial maneja en lo que va de este mes. Apenas estamos iniciando el mes de marzo e imagínese usted cuántos accidentes de tránsito se han registrado ya, a los cuales Provial le ha dado asistencia en las principales carreteras de nuestro país. De inmediato nos vamos a trasladar con nuestro compañero Alfredo Mendoza para que pueda ampliarnos más información al respecto. Adelante, compañero, buenos días. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros de TN Todo Noticias. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, tenemos información importante. Para ello, nos hemos trasladado hacia la sede de Provial, ubicada en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en donde en este momento los brigadistas de esta entidad están recibiendo una capacitación de primeros auxilios. Recordemos que estos agentes son quienes llegan muchas veces primero en los accidentes que ocurren en carretera y es importante que estén capacitados para atender a las personas que protagonicen estos percances. A mi lado se encuentra el portavoz de esta entidad, Juan Carlos Aquino. Para que nos puedas comentar, Juan Carlos, importante esta capacitación. Por supuesto, hemos visto a muchos agentes de Provial que llegan de inmediato a las emergencias y acá está en riesgo la vida de muchas personas. Gracias, Provial del Ministerio de Comunicaciones, como parte de la preparación de los brigadas y con el fin de salvaguardar la vida de las personas a la hora de un percance vial. Estamos en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios que nos está capacitando en la aplicación de los primeros auxilios. También cómo sofocar los incendios que se pueden dar vehiculares en las diferentes carreteras del país. Es importante mencionar que hoy por hoy tenemos un total de 293 percances viales en las diferentes carreteras y lamentablemente tenemos cifras de 35 personas fallecidas y más de 180 personas que han resultado trasladadas a un centro asistencial. Obviamente estas personas necesitan que se le brinden los primeros auxilios porque como bien lo decías, en muchas ocasiones porque nosotros patrullamos las carreteras encontramos ya los hechos de tránsito. Se hace la coordinación por medio del centro de operaciones pero es necesario aplicar los primeros auxilios y la importancia de esto es que nos están capacitando para salvaguardar o salvarle la vida a una persona que se encuentre en una circunstancia similar. Muy bien, Juan Carlos, para que nos puedas comentar también ya hemos visto que son más de 290 accidentes en lo que va del año y pues algo que estamos viendo ahorita se están apagando el fuego acá haciendo esta capacitación ¿en qué más consiste? ¿cuánto tiempo dura y cuántas duran las personas capacitadas? Esperamos capacitar a más de 400 brigadas, esta capacitación durará tres meses se está capacitando a personal de las diferentes sedes nosotros tenemos seis sedes a nivel nacional tenemos sedes en Quetzaltenango, Mazatenango, el área de Petén, Puerto Barrios en Río Dulce, en Izabal y también la sede central con esto buscamos que el conocimiento sea general y que nuestros brigadas todos puedan aplicar los primeros auxilios de hecho los bomberos voluntarios nos están enseñando la forma de cómo entabliar a una persona que presenta facturas para prepararla para que ya el traslado sea más fácil y ellos cuando reevalúen ya sea un poquito más fácil el traslado a las personas. Muy bien Juan Carlos, estamos hablando que también se da una esperanza de vida más prolongada a las personas que protagonizan estos accidentes porque prácticamente de inmediato se van a estar atendiendo a los protagonistas de los accidentes y asimismo es importante también que todos los agentes de prioridad reciban esta capacitación porque como ya lo hemos observado muchas veces son los primeros en llegar a estas escenas. Recordemos que la mayoría de estaciones de bomberos están en los cascos urbanos, mientras se hace la coordinación por medio del centro de operaciones ya nuestras brigadas están en la escena atendiendo dichos percances viales con esto estamos seguros que lograremos preservar la vida de las personas que se vean involucradas en los percances viales no está de más también mandar un mensaje a la población que por favor extremen sus medidas de precaución para no tener necesidad de aplicar primeros auxilios porque si la seguridad vial la aplicamos todos yo creo que esto nos ayudará. Muchas gracias Juan Carlos Aquino, portavoz de Provial ustedes pueden observar la capacitación está en pleno desarrollo pues durante varias semanas estarán acá los distintos agentes de las distintas sedes departamentales instruyéndose en primeros auxilios para poder brindar como primera atención a las víctimas de accidentes pues particularmente accidentes de tránsito en las carreteras de todo el país es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Henry Ávila más adelante estaremos actualizando y también brindándole, dándole a conocer otros detalles conforme se desarrolle la jornada muy buenos días Excelente, muchas gracias por la información aquí obtenemos entonces ya datos específicos de cuántos accidentes de tránsito han acontecido en lo que va de este año además hay que reconocer la importancia de permanecer constantemente capacitados cada una de las personas que están al servicio de los guatemaltecos quienes se capacitan de manera constante para saber cómo actuar en cada uno de estos momentos